Ya, ya, tranquilo. Trabajar con flojera también lo pagan. Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos. Así que no te sobreactúes. Aquí está el gallo. Premios, diversión y alegría. Bienvenidos a este episodio del Gallo Podcast, donde hablaremos de la legalización del consumo y porte de marihuana en Alemania. Muchos por aquí se antojaron. También hablaremos de lo que pasó en una situación hipotética como empresarial aquí dentro del Gallo de Radioactiva, cambiando de jefes y de empleados. Y también, por supuesto, que no podemos dejar por fuera a un niño que se enojó mucho con Dairo Moreno y le mandó un mensaje que a muchos nos impactó. Bienvenidos a un nuevo episodio del Gallo Podcast. Cuente. Sí, la tengo. Como ustedes saben que la ciencia y la tecnología y demás avanza, ¿no? Claro. Sí. Han probado los científicos una lengua artificial. ¿Cómo? Una lengua artificial. Una lengua artificial. Digamos que normalmente la gente lo que utiliza es el cepillo de dientes para su higiene bucal. Sí. Sí. Entonces eso ayuda a la ansía, a los dientes, pero para la lengua, pues que mucha gente tiene que ahí. Ustedes hablaban incluso esta semana que se pasaban el cepillo ahí. Sí, claro. Y de la lengua, ¿no? Hoy me acordé de ustedes cuando hice eso. Ok, bueno. Pues crearon una lengua artificial. Y la lengua artificial, porque cumple su objetivo, mata las bacterias. Claro. O sea, logró la finalidad que finalmente muchas veces intentan hacerse las cremas de dientes. Ajá. Sí, sí, sí. ¿No? Lograron acabar con bacterias, con infecciones bacterianas, que son la segunda causa de mortalidad mundial. Y esta lengua artificial mata esas bacterias, o sea, ayudaría a la humanidad. Qué bien, Pacho. Es que por eso es que se dice que hay que lavarse la lengua con el cepillo de dientes por las bacterias, justamente. Por eso que usted ha dicho, si ves que nosotros educamos también. Espera que se cuente. Entonces, bueno, es como una especie de portalenguas donde usted va a poder lavar su lengua. Y que obviamente ahí hay muchas bacterias. La idea es cómo limpiar y obviamente acabar con esas bacterias que se acumulan ahí. Y eso ya podría ayudar a la humanidad. Y mire la cantidad de enfermedades que se podrían evitar de transmisión y lo que sea, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Vio? ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene! ¡Se la tengo! Para que se dé cuenta que es una noticia inspiradora. Portalenguas. Que llega con Mazda CX-30. Y hay, por ejemplo, algo que me diga que un compañero de trabajo puso la mano en la puerta para yo no machucarlo. Como le pasó a usted esta mañana. Me hubiera servido esta mañana que me machucaron con un taxi. Pero, pues hay mucha tecnología de Mazda. Que diga mejor que lo machuque. Seguramente, me va a machucar. Pero hay mucha tecnología en esta Mazda que la convierte en una SUV llena de tecnología y confort. Bien, pues Mazda CX-30 con nosotros en El Gallo de Radioactiva. Les voy a hacer una pregunta. A ver. ¡Ay! Les voy a hacer una pregunta. Pero traten de pensar realmente antes de contestar cualquier cosa y demás. Pero piensen. A ver. Estas decisiones. No. No, no, no. Simplemente es un interrogante que a mucha gente le puede pasar en algún momento de sus vidas. O le puede estar sucediendo ahora. Uno nunca sabe. A ver, Pacho. Pregunta. ¿Qué será? ¿Qué harían ustedes si hoy conocen a una persona y ustedes dicen, no, esta persona de verdad es que es maravillosa? Me enloquece. No. O sea, esta persona me gusta. Oiga, Pacho, sí. Es una persona linda. Me encantaría. Es una persona que me hace sentir bien. Es una persona que yo siento que tiene muchas características y cualidades, incluso cosas que a veces se parecen a las mías. ¡Wow! Sí quiero eso. Sí quiero, sí quiero. Pero es cierto que hay un pero. Viene un pero. Pero estoy enamorado. Me tragué. Así como de momento. Me encantó todo. O sea, usted ve esa persona y dice, ay, idiota soy, idiota voy. Qué lindo estar así. ¡Pero! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué? Pero sí. Es casada. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? No, no, pero no. No. Esa persona es casada. ¡Ay! Y ustedes dicen, perdón, me retiro. ¿Puede llorar? Adiós. Gracias. O sea, sí, a llorar casi que. ¿Dónde está la ducha? Yo he visto las telenovelas. Yo he visto las telenovelas. Llorar en la ducha. Una lloradita de adiós. O ustedes dicen, lanzo ahí carnita a ver qué pasa, si de pronto pasa algo. Tiro el lance, tiro el lance. O ustedes dicen, voy, entro, voy con toda, ¿qué importa? Voy con toda, es lo mío, no me importa. Y yo, yo la verdad, yo, no, yo, yo hago eco el ala. ¿Hago eco en el ala? Ah, 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 ah. ¿Qué es ahuecar el ala? No sé. Como irse, como abandonar. Ah, ya, ya. Sí. Pero ojo que usted va a abandonar, pero va a decir, pucha, pero. pero es que me voy, pero se la pongo así, champion haga de cuenta que es su actual pareja, solo que casada por eso yo supongo que su actual pareja es la mujer de su vida pero cuando usted la conoció estaba casada igual ahuecas tu aletón si, yo ahueco no me gustaría meterme en una relación porque no me gustaría que después me hicieran eso que hicieran lo mismo eso bueno, eso que dice el productor mucha gente lo puede pensar, no me meto, no hago lo que no quiero que me hagan después eso no quiere decir que ese pensamiento lo exima de que le pase eso uno lo dice de boca para afuera que la gente lo pone de escudo puede servir, que le pase o no es otra cosa porque yo, así haya sido machucado esta mañana yo tengo mi corazón pero que usted diga aquí, y yo tengo mi corazón y no lo haría, no sé qué, no lo exime de que no le pueda pasar por ejemplo, puede suceder que Peña usted se case sí usted se case supongamos que Peña es soltero y conoce después a su esposa no a la de Peña sino a la suya, productor ah, a la mía y Peña le mueve el ala a la pelada ay Dios y esa pelada diciendo pero yo qué hago con este pero también yo creo que sí que si uno ve si uno ve que la pelada pues las cosas son un poco más fáciles si uno ve que ella está casada pero que no le está pasando bien y que el man es agredita entonces digamos que ahí pero tampoco uno es quien para ir a resolver el problema de los demás uy pacho qué filosofía uy pacho porque uno sí puede meterse también eso en la cabeza ay sí me meto porque está mal con su esposo de sábado ese es un pajazo mental se los dice alguien con experiencia en meterse mal pero eso no se corresponde a uno solucionarlo de esa persona esa persona verá cómo lo soluciona si es que lo quiere solucionar o no creo yo ¿no? pues ok yo ayer tuve una conversación medio extraña con un amigo ¿no? ¿casado? no no, no, no que el chabón me decía hasta ayer a ver me decía pero ¿por qué tanta moralidad cuando hay que disfrutar la vida y si te gusta esa persona te metes y ya está que vas a hacer lo que tengas que pasar lo disfrutás y no te enganchás y uno dice como sí, las pelotas ¿no? tranquila no, no te estamos prestando atención ¿qué se saca el chabón? pero lo que pasa es que esa pareja de cierta forma puede que haya decidido la monogamia entonces claro ahí ya luego si hay monogamia entonces ya se habla de infidelidad claro y no hay monogamia ahí ya no se puede hablar de infidelidad pero entonces yo hablo desde la experiencia cuando les digo que uno al principio dice ay sí es como que la pasó bárbaro y ya está es solo perdón experiencia me hablas de experiencia con hombres casados sí de estar con alguien comprometido casado sí, sí, ok y después uno se termina enganchando y la otra persona también y se meten en una vaca loca que el que va a perder siempre es el el soltero pero te digo una cosa Juli hay una mujer no sé si supiste sobre una noticia de una mujer una británica que dijo que después de mucho tiempo de que fuera engañada que le ponían los cachos decidió salir solo con tipos casados ¿qué? sí, patro y es que el medio no quiero solo con casados y ya está acabar matrimonios pues no, no, no ella justamente habla de eso la némesis pues del matrimonio no, no, no mira justamente hablando de esto el chavo me manda este artículo donde aparece una loquita que se llama Jenny Hendel loquita tiene 36 años y después de pasársela toda la vida saliendo con de hecho casada dos veces engañada mil veces sí dice ¿saben qué? ya me cansé no puedo confiar en ningún hombre y la queso y a partir de ahora en adelante voy a me declaro en anarquía emocional me gusta ese concepto ya sabemos porque le resonó un poquito la primera línea del desamor primera línea del desamor sí primera línea en anarquía también relacional y me voy a meter solo con hombres casados o sea punk sexual ya he estado con nueve manes nueve señores ajenos y dice no sentirse culpable dice creo que no hay hombres honestos y leales no existen no tengo interés en salir con hombres solteros que van a prometerme el mundo y después van a engañarme cuando empiezo a salir con un hombre casado no existe pretensión de enamorarse de comprometerse de nada a largo plazo sé que al final se va a ir a casa con su mujer y yo feliz a mi casa con mis gatos sin ningún compromiso o sea que Peña y yo somos el target de esta pelada claro y aparte pues porque Peña y yo somos casados o sea para los que están llegando no es que él y yo seamos pareja lastimosamente él es casado pero seríamos el target de esta de esta mujer de esta pelada de esta malvada de esta diabólica mujer es una cruela sí no pero porque a ella le dicen bueno pero entonces no te da no te da algo en el corazón saber que te estás metiendo con manes casados y ella responde y a mi porque me va a dar algo en el corazón cuando ellos son los que tienen un compromiso emocional con su esposa pero está ayudando cuando tienen un compromiso irresponsable no no mira 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 no mira mira perdón que me pare acá en la raya pues ajá pero eso es eso es como el que vende la droga entonces el que vende la droga yo vendo la droga pero ya está ellos son los que se hacen el daño claro yo la vendo y si ellos quieren venir a comprar entonces se hacen el daño pero pues si aparece uno ofrecerles esas cosas uno es culpable también uno es culpable no sí obvio yo no tengo la culpa yo soy soltera yo puedo hacer lo que quiera con mi vida pero llega a ofrecer ahí amor de medianoche y que tal lo ofrezca él y yo simplemente una pregunta porque tengo entendido pero eso sí Juli me lo aclara que la mentalidad de esta mujer no está voy a meterme a destruir un matrimonio no 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 o sea cero cero rencor cero como voy a romper este matrimonio de hecho lo que menos quiere es eso romper el matrimonio se nota quiere una relación con un man que está comprometido y que ella no va a involucrarse emocionalmente no pues hágalo con un soltero y tampoco se involucra emocionalmente ya está que no que no es su target que hago si no quiere yo no sé yo no sé pero lo mejor de esta lo mejor de esta sección es que es musicalizada con Patricia Terra lo mejor porque no se oye por radioactiva de pronto si están en Alemania pueden estar muy felices por lo que esta semana ya aprobaron el consumo de marihuana ah sí ya lo aprobaron pero sí en Alemania ya o sea si uno quiere llevar un paco gigante lo puede llevar no creo que te dejen en el aeropuerto pasar eso no 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 pero si puedes consumir marihuana que eso es diferente es que tú ya estás hablando de tráfico de estupefacidad si yo quiero comprar allá un paco y fumármelo en un restaurante eso es tal vez sí comprando lo allá la ley lo que dice porque hay que ajustarse es a la ley sí claro es posible obtener hasta 25 gramos de marihuana al día para uso personal y hay asociaciones de cultivo de marihuana que están reguladas o sea eso no es como ay si vamos a vender marihuana Iván no eso tampoco es así pues porque obviamente eso tiene sus más y sus menos y puedes tener en casa como mucha gente lo hace en nuestro país solo que de forma que hasta ahora es ilegal tres plantas en casa para consumo propio ah no ustedes ya no ándale y vea que viendo un poco de esa noticia Pache me enteré que desde diciembre del año pasado en Suiza se está moviendo como un proyecto que busca lo mismo pero con la cocaína en Suiza los suizos es que siempre están buscando a ver en qué se meten porque tienen un país como tan perfecto que dicen bueno y ahora qué hacemos busquemos problemas como bañamos esto pongamos la emoción porque todo lo tenemos tan fácil y tan bueno lo cierto es que bueno aparece entonces Alemania aquí de la región tenemos a Uruguay y más cerquita México ya saben por qué vivo acá en México es legal sí es legal en muchos lugares entonces usted puede venir Juliana y cuando quiera consumo plantación cargarla llevarla vea pues no no eso ya es otra cosa es que ustedes se van es a otros temas diferentes ya están hablando desde una cosa no y de y de tráfico porque una cosa es tener tu a tener tu dosis personal como le dicen como mucha gente en Colombia lo tiene pero repito es según pues porque nosotros no hemos aprobado nada de eso es ilegal supuestamente pero pues ahí está bueno Alemania ayer dando el paso sí vamos a ver parece que tenemos alguien en la línea no sé si será un fanático de los Beatles o un fanático de Alemania o de las dos de las tres o de la marihuana pero hay alguien con nosotros buenos días pachito pocho porrito de creepy buenos días a sus órdenes el chapito hombre chapito buen día qué milagro tenerlo por acá por estos lados vine a traerle lo que pasa pacho paraco es que me dio envidia de la mala con eso de la hermana patria hitleriana le dio envidia con Alemania por la legalización del consumo de marihuana correcto corrupto coscorrea un país que progresa pachito perdieron la segunda guerra mundial pero ganaron esta mis kaisers mientras que en nuestro país la Mary Jane está más prohibida que mirar la mujer de un narco pues que eso sí es eso sí ya le puede dar irse al fondo de la tierra pero es que hay otra cultura son otras formas otras políticas que influyen mucho también para tomar esa decisión es otra cosa demasiado tarde para la Griselda nació donde no era aunque yo aún la puedo lograr qué ruta fácil me dejará en la estación de Berlín quién para empezar a decir Guten Tag ¿cómo? Chapito igual ese consumo es regulado no es controlado o sea tampoco se imagine pues que va a llegar allá al paraíso pues para evitar daños en la salud y esto ¿no? mentira menso mentiroso yo llevo muchos años mente y no me ha afectado el soplando ¿a no cómo era? ¿sí? el gallo es una chimba ay Pacho le puedo decir una cosa no ay Pacho te podemos decir una cosa con peña no claro con mucho gusto ¿qué iban a decir? Pacho resulta que hay que aceptar es otra cosa pero tiene que ser desnudos por favor preferiblemente lo que siempre soñé por fin resulta espera yo me voy quitando la camisa que el 14 de marzo ¿cuándo? el 14 de marzo te va a faltar mucho después me cuenta no Pacho eso es en par par patadas que llega el 14 de marzo pero para que quieren que están ¿qué? peña de verdad se está desvistiendo ¿cierto? que tipo tan descolgador ahora yo volverme a poner la camisa no, no déjate así calendario de Colombia 2024 es que eso ya es en 15 días 14 de marzo uy sí 15 días estamos a nada ¿no viene ese día? en 15 días antes que continúes vos sos peludo en el pecho peña sí sí, sí, sí sí, sí soy peludo a mí me pasa lo del productor solo pelitos por ahí y las tetillitas y eso y el resto y otra pregunta no, está bien ya tienen canitas así alrededor del pezón ¿peña? pues son peña vos y cómo es no, yo no ahí no me salen canas y el machucado ¿no? no, no, no la barba sí he visto por ahí que sale uno que otro pelito así como medio blanco ¿dónde? barba ah, ok pues es que a mí no me sale barba el pelito ahí medio chino aquí chido, aquí no pero no no me pasa eso del pelito blanco en el pecho porque no tengo muchos no sé peña me gustaría que me mostraras perdón que nos contaras me gustaría que mandaras un pack ya tengo ya tengo canas en otras partes del cuerpo sí bueno resulta que el 14 de marzo no, no, esto es más interesante que lo que pasa el 14 de marzo sí, es que eso le iba a decir espera, espera peña vale tres huevos lo que valga el 14 de marzo espere peña con el patrocinio del 14 de marzo espere ¿qué pasó productor? que es que yo quería hablando del pelo de Pacho el otro día estaba viendo un humorista de Sábados Felices que se parece mucho a Pacho se llama Joselo ¿cómo se llama Tortú? Joselo, búsquenlo es atractivo así como yo Joselo Joselo de Sábados Felices Joselo Rangel ah no, eso es el de cafeta no, Joselo si se que estoy viendo Sábados Felices eso sí me preocupa mero cucho oiga que estoy viendo a Joselo no, pero este tiene tres mondongos más que yo oiga mondongos mondongos pero sí, me pareció mucho a Pacho le faltaban las niñas a los lados ¿sí? ¿las niñas? sí, Joselo es igualito las hijas, quiere decir usted Joselo es igualito a Pacho sí, el pelo del crespito así largo igual con gafas qué lindo que se llame Joselo bien, eh Joselo Tardón agachate y conocelo el gallo es una chimba el gallo de radioactiva bueno continuemos con la música ya vi a Joselo ya vi la foto de Joselo y todo parido gracias lo que hace el productor viendo Sábados Felices yo es que no encuentro Peña dígame usted qué está pasando no, pues mirando lo que no se debe hacer eso no es padre de familia ni Ricky Mori cállese me metió el dedo por atrás he venido al año más duro de nuestras aventuras y mucho menos South Park son los pendejos de gallo es de que cárcel me habla aló radioactiva buenos días en pachanitas feliz cumpleaños cardenal está emocionado ¿no? es que son cumpleaños de Independiente Santa Fe y demás muchas gracias por la llamada bueno es para el equipo que está cumpliendo años y esa llamada se detalle ay hombre por acá llamando y reportando sintonía esto muy bien un abrazo está como en el baño pero no importa y cuál es su nombre con el Dairo aquí con el Dairo pleno mi papá Dairo vea Dairo ¿y por qué nos llama? ah pues para dedicar una canción una canción hoy hoy es un día de gloria hoy es un día de celebración hoy es un día de julgorio claro claro Dairo tiene toda la razón y no es para menos lo entiendo perfectamente ¿a quién quisiera dedicarle esta canción el día de hoy? ah pues para perra flaca ¿qué? ayer lo vacunaron el Dairo ¿a mí? que es este multiverso tampoco es para tanto simplemente pues hizo un pase gol de profundidad increíble para un remate al arco donde bañó al portero no tampoco no pues tampoco y el otro de penal y demás pero bueno ¿qué canción quisiera dedicarle? un golecito ahí un golecito normal un golecito ah me gustaría a esa que dice ¿qué fue el que te hizo ese daño? ¿será esta de pronto? ay que rico que te hizo esos dos daños esos daños no que raro queremos que vayan a un mundo distinto con nosotros que disfruten de esta experiencia con Radioactiva y allá vamos a estar como emisora oficial del Festival Estéreo Picnic luego les diré más cosas pero hay boletas vamos ¿qué banda quieren ver del pep? o quieren ir a explorar Plasivo uff Peña sí Peña verdad te veo bien te veo bien ahí sí ok bueno hay mucha gente que dice Limp Bizkit de verdad esa banda con la que crecí viene claro también el señor Fred Dorst Fred Dorst yo lo quiero ver en primera fila ya eres ya eres leto uy ese yo también lo quiero ver en primera fila ya la 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 va a estar ahí ya la la va a estar ahí también ay les conté que terminé con Emiliano se te unieron varios novios no poliamor 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 relación abierta pachito eso pero terminamos con Emi por eso sí sí claro con el de no te va a gustar terminaron sí terminamos terminamos decidimos terminar y no y ahora estoy esperando a Jared estuvimos hablando y vamos a retomar porque es que también estábamos medio peleados vamos a retomar nuestra relación no me digas pero se queda peleadora con Peso Pluma porque él sí decidió cancelar y no ay ayer descubrí algo ¿qué? ¿qué te pareces? ¿A Peso Pluma? ¿Qué te gusta? Peso Pluma no pronuncia la R ay no me digas ¿se le rueda? es como la R ¿se le rueda? es la R sí eso tiene un nombre ¿no? pero en las canciones o en la vida real hablando normal pues en la en una canción ah bueno pues que se le meten mucha cosa ahí no crea todo lo que no eso será un efecto póngame un efecto donde no hable bien puede ser puede ser para parecer más parisino bueno señoras y señores ah hombre hablando de artistas y de música ¿qué pasó? Madonna ay no otra vez ¿qué pasa con Madonna? pero baño de ruda baño de ruda 2024 ya pa' Madon parece que sí hay que anotarla Peña sí parece que sí pero ¿qué pasa con Madonna? ¿qué pasó ahora? de verdad esta vez la vez pasada que se había caído bueno porque un bailarín se enredó con la silla tienen ahí parte de la ecografía no sé qué y pum pa'l piso Madonna antes se enredaba con los bailarines y pues se casaba con ellos ahora ahora se enreda y se cae ahora se enreda y se cae pero ahora fue que se estaba tomando algo en un concierto y cual rockstar escupió la bebida a un fan en un concierto pues hay gente que con eso es como es igual escúpenme la cara escúpenme la cara escúpenme la cara más que a los 65 pues uno escupiendo todavía pero pero tremenda escúpenme muy bien Madonna se ve que tiene práctica pero les voy a decir algo está de moda está de moda que los artistas escupan sabemos a niño que los escupan artistas en la cara todos los fanáticos que están pero Uli toman algo se agarran no es algo nuevo no es algo nuevo porque se ha hecho durante muchos años sobre todo en el género por ejemplo en el rock and roll y demás pero ahora lo que pasa es que como se viraliza y estamos en lo políticamente incorrecto lo que sí se puede decir lo que no entonces pues solamente eso se ve fatal claro y lo otro es que no se ve dentro del pop se ve en el punk o en el de pronto en el metal cierto pero en el pop no y en el pop de la tercera edad es más ¿saben quién lo hizo hace poco? ¿quién? ¿quién? Gloria Trevi ah Dios que sí de verdad Pachito ¿a ustedes les gustaría que lo escupieran? ¿en un concierto? sí su artista favorito digamos pongamos usted que es fan de YouTube imagínese a Bono imagínese a Bono Pacho estoy viendo a YouTube en el Sphere pero a ver digamos ¿cuál es su artista favorito? Metallica digamos que bueno Metallica no no yo sé que James no me haría eso sí no digamos bueno a ver me quedaría mirándole y diría James ah ah ¿cuál es su? James no tú eres papá yo soy papá James ah ah no James ¿cuál es? Pachito ahí bajándose la bragueta Pachito píénselo no James no me mires James píénselo James escupirá a su madre James pero píénselo a ver bueno está bien cambiémoslo 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 estamos así tipo está viendo cuál es su modelo favorita así que le encanten una mujer así que diga una cosita una Scarlett Johansson uy no que está mejor dicho que diga que mejor no pues tal vez a ver marianela digamos marianela bueno marianela ah no no ahí sí que me escupan ya el gallo por radioactiva que sí digamos que no pudo terminar de disfrutar mucho como su comida y esto fue ese influencer que apareció pues en una noticia diciendo que en Cartagena lo estaban estafando sasa el italiano se llama sasa el italiano es amigo de julio yo no sabía pues nos hablamos ahí otro amigo imaginario como emiliano como emiliano oigan no en serio quieren que lo compruebe yo me veo con sasa y nos damos picos no yo no me doy picos con sasa que te pasa pero quiero saber qué fue lo que pasó o sea quiero la noticia porque no sé realmente qué pasó claro sí pacho lo que pasó fue que sasa el italiano es un youtuber que viaja alrededor del mundo y se metió a los lugares digamos que más peligrosos de hecho hizo una saga en colombia que está muy muy buena en donde se metió al barrio santa fe o a los lugares más peligrosos de cali pero el santa fe al barrio tolerancia sí 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 tuvo que ir con policía allá me iba muy bien pero eso no fue lo que hizo un youtuber que hace poco estuvo aquí de visita en radioactiva el de las gafas igual como es steward steward g pero él es él es a comer ok yo pensé que el de las gafas el hijo el va de toxitud el va de toxitud si vean el video de youtube que hizo con juliana pensé que el de las vision pro que se había subido al transmilenio no 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 se mete al santa fe pero bueno este va a cartagena ese youtuber y que pasa julia y en uno de estos especiales va a cartagena y digamos que muestra como se le se le van como chulos hacia él los vendedores ambulantes diferentes personajes que también le ofrecen drogas mujeres bueno si va o sea yo alguna vez recorrí las calles de cartagena con un amigo argentino ajá y eso en cada esquina si era chicas y droga chicas y droga bueno lo creo que lo ni chicas ni drogas seguimos nuestro camino es bastante compleja esa situación porque no hay que ser extranjero pues no sé si tanto para el ofrecimiento de chicas y drogas pero si para que le goleen a uno una plata ofreciéndole de manera intimidante alguna bebida algún masaje alguna silla y ofrecieron o vas caminando pero eso ha sido tiempos inmemorables pues eso es de años eso no es nuevo eso no vamos a decir que es de ahora eso siempre ha sido así es un tema muy de venta agresiva en esas playas no todas pues muy agresiva publicidad agresiva venta agresiva sino que últimamente ha sido cada vez más compleja la situación también hay una modalidad que vos vas caminando y llegan dos jovencillos a rapear una canción y te exigen es que no te piden te exigen dinero bueno no pero el que rapeó en este capítulo fue el que no le cobró absolutamente nada porque Sasa ya no tenía ni un peso o sea realmente en 20 en 40 minutos le sacaron 200 mil pesos entre masajes y moto de agua pero 200 mil pesos en media hora pero le están diciendo que es mentira y resulta que esto pasó y sale en el noticiero y se vuelve noticia y que se yo y como que la alcaldía de Cartagena o los políticos de Cartagena están diciendo eso es falso eso es mentira y este chabón yo de Zapa si raro de Zapa se enamoró no 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 de Zapa me puse a mandarlo pero no había escuchado que estaban diciendo que era falso entonces le dije mira saliste en las noticias de acá de Colombia que se yo y el chabón me contestó histérico ay no diciendo como así que es falso los voy a demandar que se ay no y yo yo especulo pero creo que no no es falso entonces me decía entonces yo que contraté un montón de actores ahí como para que me dijeran no eso es verdadero así son los youtubers bueno pues vamos a las playas vamos a ver porque parece que hay información de última hora bueno que hasta ahora las playas están medio arreglándolas y eso pero parece que tenemos información de última hora radioactiva buenos días hola 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 yo soy Gregory y yo estoy en Big Mouth en Cartagena en Colombia que la pase bien a mi gustarme mucho Big Mouth este lugar gustarme porque es como lugar de película de Hollywood si oh yeah porque vendedores acercarse a mi como zombies como zombies de películas exacto si claro es una venta mucho más digamos de frente no casi es un marketing mucho más violento bélico muy violento un pequeño francisco 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 nativos vendedores aquí son muy serios dicen no querer cerebros que querer dólares 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 lo más nice de playa colombiana es que nadie hace nada por esto yo sentirme como en películas de terror de apocalipsis pero pero que la banda sonora fuera champeta y tomando cocoloco sería tremendo eso se imagina mera producción lo más cocoloco de todo lo loco es que un cocoloco valer 200 mil pesos colombian no no es que eso vale el cocoloco es que los cocos están en vía de extinción ¿qué? tremendos zombies caribeños lo más cocoloco es que ostras valer 35 mil pesos cada uno baratas bien baratas eso vale claro ese trabajo para sacarlas no como yo esta mañana desayuné ostras una silla una silla Remax cocida con un alambre oxidado vale 500 mil pesos una mañana claro mira si es que eso vale por el alambre si no sería más barata claro es que el alambre es un lujo ese sirve para sacar se la comía los dientes un friend en Minnesota no le dio nada a nativo de playa colombiana y nativo empezó a comerle la mano y el hijo llegó a comerle el pie a mi amigo no sé si venir a playa colombiana o mejor ir a medellín donde amigo mío salió con alguien en app de citas y no regresar nunca yo decir que murió murió de la felicidad es que aquí la gente se enamora la gente se enamora muy fácil sobre todo cuando son hombres esos quedan pero mejor dicho flechados no lo saquen ahora el nuevo presidente milenio por ley prohibió lenguaje inclusivo en la administración pública ya no para uso político ya no hola amigues no 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 es que los anteriores presidentes y presidentas estaban muy como maduros en su momento en su época en donde empezaron a usar este lenguaje inclusivo que se escuchaba muy raro muy muy raro y lo prohibió y mi ley dijo antes de ayer dijo bueno basta acabo esto y sobre todo en las fuerzas militares queda terminantemente prohibido el uso del lenguaje verdad sí porque mi camarede estaba raro mi camarede mi capitale mi capitale mi capitale mi generale ya mismo voy para allá mi generale exactamente el enemigue el enemigue nos está disparando claro se perdía mucho tiempo en traducir la cosa me pegaron un balace un balace en una pierna le quita todo el drama bueno nos dejan una nota de voz sobre esto vamos a ver qué es lo que nos quieren decir adelante por favor una nota de de vez de ministres aquí está para papá para papá hola pendejes les habla mercele defensores del lenguaje inclusive y critique de la estupidez humana cómo es eso de que el presidente de argentina nos quiere marginar nuestro lenguaje igualitario que coma merde que primero aprenda a peiner el señor ese con las patillas de cimén bolívar que se calme y le permita a ellos expresarse como quieran ese señor está más perdido en la actualidad que gamero con los cambios en millonarias siquiera gustavo petre no es así llega tarde pero él respete viaja mucho sí pero él respete tiene un hijo débil por el dinero sí pero él respete de pronto si están en alemania pueden estar muy felices por lo que esta semana ya aprobaron el consumo de marihuana no creo que te dejen en el aeropuerto pasar eso pero si puedes consumir marihuana que eso es diferente es que tú ya estás hablando de tráfico si yo quiero comprar allá un paco y fumármelo en un restaurante tal vez sí compréndolo allá la ley lo que dice porque hay que ajustarse es a la ley es posible obtener hasta 25 gramos de marihuana al día para uso personal y hay asociaciones de cultivo de marihuana que están reguladas o sea eso no es como ay si vamos a vender marihuana Iván no eso tampoco es así pues porque obviamente eso tiene sus más y sus menos y puedes tener en casa como mucha gente lo hace en nuestro país solo que de forma que hasta ahora es ilegal tres plantas en casa para consumo propio ah no ustedes ya no ándale y vea que viendo un poco de esa noticia Pache me enteré que desde diciembre del año pasado en Suiza se está moviendo como un proyecto que busca lo mismo pero con la cocaína en Suiza bueno sí los suizos es que siempre se están buscando a ver en qué se meten porque tienen un país como tan perfecto que dicen bueno y ahora qué hacemos busquemos problemas busquemos cómo bañamos esto pongamos la emoción pues no es un problema porque todo lo tenemos tan fácil y tan bueno no lo cierto es que bueno aparece entonces Alemania aquí de la región tenemos a Uruguay sí y más cerquita México ya saben por qué vivo acá en México se legalizó sí es legal en muchos lugares y demás entonces usted puede venir Juliana y cuando quiera como plantación cargarla llevarla no eso ya es otra cosa es que ustedes se van es a otros temas diferentes ya están hablando desde Colombia una cosa no y de tráfico porque una cosa es tener tu a tener tu dosis personal como le dicen como mucha gente en Colombia lo tiene pero repito es según pues porque nosotros no hemos aprobado nada de eso es ilegal supuestamente pero pues ahí está bueno Alemania ayer dando el paso sí vamos a ver parece que tenemos alguien en la línea no sé si será un fanático de los Beatles o un fanático de Alemania o de las dos de las tres o de la marihuana pero hay alguien con nosotros buenos días pachito pocho porrito de creepy buenos días a sus órdenes el chapito hombre chapito buen día qué milagro tenerlo por acá por estos lados vine a traerle lo que pasa pacho paraco es que me dio envidia de la mala con eso de la hermana patria hitleriana le dio envidia con Alemania por la legalización del consumo de marihuana correcto corrupto coscorrea un país que progresa pachito perdieron la segunda guerra mundial pero ganaron esta mis kaisers mientras que en nuestro país la Mary Jane está más prohibida que mirar la mujer de un narco pues que eso sí es eso sí ya le puede dar irse al fondo de la tierra pero es que hay otra cultura son otras formas otras políticas que influyen mucho también para tomar esa decisión es otra cosa demasiado tarde para la griselda nació donde no era aunque yo aún la puedo lograr qué ruta fácil me dejará en la estación de berlín quién para empezar a decir guten tag como chapito igual ese consumo es regulado no es controlado o sea tampoco se imagine pues que va a llegar allá al paraíso pues para evitar daños en la salud y esto no mentira menso mentiroso yo llevo muchos años mente y no me ha afectado el soplando a no como era el gallo es una chimba fracasó están aupragando el productor gamero lo dijo el propio presidente gustavo petro porque habló sobre la situación de satena 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 es la aerolínea estatal o sea el estado la mueve es como el negocio del estado ok ok sí y dijo el presidente abro comillas satena es un fracaso mío porque yo le he entregado rutas internacionales pero las vota ahí hemos fracasado y el ministerio de hacienda tiene que tomar nota porque satena no puede ser una aerolínea anclada y dijo o se refirió al ministerio de hacienda al ministro pues dijo que él es el propietario que tiene que tomar nota porque esta aerolínea tiene que despegar y tiene que moverse y tiene que generar tan lindo como habla pacho esta aerolínea tiene que despegar ay sí con jueguito pero eso es el jefe me entiendes claro presidente presidente gestionar una compañía eso es otra cosa es otro nivel eso fue en esa como feria turística de anato exactamente en la vitrina turística de anato 2024 pero dijo él creo que tenemos las palabras por ahí sí 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 a ver aquí no entran aerolíneas o no se hacen aerolíneas satena satena es un fracaso mío porque yo le he entregado a satena líneas internacionales para que las coja construidas digamos en la relación diplomática y las vota y entonces satena no logra ser un competidor siendo del gobierno la empresa esa es la empresa colombiana realmente la otra no es de colombianos es la empresa colombiana pero ahí hemos fracasado y en esto el ministerio de hacienda que es el propietario tiene que tomar nota no podemos seguir con una aerolínea anclada sí y ahora qué hacemos con el emprendimiento de los colombianos pero sabe que me parece muy teso que quizá el primer presidente de colombia que admite un fracaso eso salió a decir mucha gente porque aparte él dijo que tenía preocupación por los precios de los tiquetes que tenían que implementar como estrategias para poder bajar los impuestos que es lo que en realidad encarece como los tiquetes en el país porque el tiquete puede costar 30 mil pesos pero a eso le tienes que sumar un montón entre y hay que decir otra cosa es que la mayoría de aerolíneas en el mundo están en quiebra o sea tener una aerolínea eso no es un super negocio pero algunas muy pocas y contadas el resto van a pérdidas siempre admitirlo me parece un logro de la colombia humana porque normalmente el político en medio de su soberbia y su arroga nunca va a decir fracasamos o fue un fracaso mío no en cambio este man se paró y dijo par sí fracasamos estamos fracasando ahora eso puede cambiar bueno vamos a ver esperemos porque pues también parte de esos recursos vienen de nuestros bolsillos ojalá pues vienen de nuestros bolsillos pues mucha gente si salió a decir lo que dice Peña como que bueno por lo menos aceptó que que es un fracaso y que hay que reaccionar ahí todo el cuento y pues yo por eso quiero como aprovechar ya que él anda como tan sincero ok yo para el presidente el presidente ya que el presidente anda tan sincero para preguntarle por otras cosas también del país a ver que nos responde por supuesto dele productora a ver a ver sí 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 yo quiero preguntarle a Gustavo por ejemplo el pan rollo a 500 es un fracaso mío no pero eso sí nos duele a todos ese nos duele a todos pero el pan y demás vieron que bajó 30% del consumo de pan eso es demasiado es un fracaso mío nacional eliminado la libertadores es un fracaso mío las ventas pero pues yo le estoy preguntando y él lo dice sí pero bueno Gustavo está sincerándose se quiere mostrar muy vulnerable hoy sí sí está empático muy humano muy humano las ventas del show de peña es un fracaso mío ay no sí se veía venir que millos no la meta que me llene eso Gustavo que me llene eso que tenemos hasta el 14 de marzo que me llene el 14 de marzo en etiqueta blanca y hay descuento por estos días ¿cuánto era el descuento? 30 también 30 30 está bien que millos no la meta es un fracaso mío no pero tampoco todo pero Gustavo no si si es de él no la gameroneta no tiene por qué Gustavo es cincha Gustavo Gus es cincha de qué de qué es cincha Gustavo o el Unión Magdalena Gustavo así como si lo conociera de toda la Gustavo Gus 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 no ni idea ni idea no pero él no creo que sea de alguno de Bogotá no creo que sea pero bueno que Pipe Bueno confunda la aguasca con la ayahuasca es un fracaso mío no sí 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 que la casa de los famosos no tenga famosos es un fracaso mío sí eso sí es una chimba yo siempre digo que uno tiene que ser en la empresa tiene que ser pues además de los de recursos humanos y la persona de nómina tiene que ser muy llave de uno ajá ¿estás de acuerdo conmigo o no? exactamente toca que lo llene uno por la buena pero pero a ver uno tiene que empezar siendo amigo de quién del de nómina o de alguien de gestión humana ¿qué es más importante ahí? a ver de nómina nómina bueno el del billete ya ves que el billete es el que paga pero el de recursos humanos es el que toma la decisión de si sigue o no ahora si usted es bien parcero del tesorero o la tesorera ya ganan dentro ganan sí pero te pasa te pasa manejando la nómina de esta gran empresa de esta multinacional en la que trabajas Andrés de tanta gente tantos perfiles y demás que empiezas a ver un salario y dices oh ¿y este por qué tiene esto y yo no tengo esto? ¿te pasa muchas veces o no? sí, siempre porque pagan más y no hacen nada ¿cuál es ese compañero de trabajo al que usted dice qué pesar tener que consignarle plata a este vago a este vago que no trabaja dímanos en qué área está en qué área se encuentra en todas en todas hay uno un paquete en todas hay un paquete usted dice pero ¿cómo es posible que estemos como empresa gastando tanto dinero en esta sabandija? en este inepto escándalo su sueldo eso te iba a preguntar a ver ¿cuánto es el sueldo? así como más ay sí el que más paga ya el que más paga ya danos un número no sé ¿qué? más de siete cifras por así ¿siete cifras? o sea ¿siete cifras? gana más de o sea ¿10 millones? ¿cuánto es ese nombre? más de 10 uy hijo de madre ¿en serio? de que es la empresa ¿por qué pagan también? y esa persona que tiene más de más de siete cifras o sea ¿tú crees que es fácil de reemplazar en esa empresa? o tú dices no, no es que verdad o se puede reemplazar por dos de cinco o sea por dos de cinco porque uno también tiene que pensar en eso ¿no? o incluso menos de dos de tres por ejemplo es que los de nómina no solamente pagan son analistas también de la realidad financiera de una compañía o sea uno realmente no trabaja para quedar bien con el jefe sino con el de nómina porque eres el que finalmente va a decir este man sí vale ese sueldo oye no pero qué pena Andrés que te hagamos tantas preguntas pero es que esto está muy interesante ¿qué te pasa por ejemplo que tienes una persona o varias en esta compañía en donde tú te empiezan ¿ya pagaron? ¿Andresito ¿ya pagaron? ¿Cuándo pagan? ¿A qué hora pagan Andresito? me escriben pero esa persona que más pregunta ¿está en el rango de los que más gana o los que menos gana? no está más embalado el rango promedio por lo general promedio y ocurre con el tema que estábamos hablando ahora hace unos segundos ocurre lo contrario que vos por ejemplo estás almorzando y decís este man le pagan muy poco y es tremendo elemento en la empresa lo estamos tumbando de verdad si a este man si le estamos dando por la cabeza ¿o no? no me pasas pero conmigo me estoy tumbando me autotumbo tú es el global de números de la empresa nómina y tú dices que yo soy muy barato para esta empresa de verdad así como maní todo lo que hago en esta empresa todo lo que entra todo lo que ganan por decir digamos que vos trabajas en el gallo y decís uy yo hago programa yo converso yo escribo secciones yo hago personajes yo hago libretos yo hago los dibujos de los fines de semana para página del rock les estoy saliendo muy barato el hacer mucho no quiere decir que seas muy bueno en eso ¿no? tal cual y vos decís uy sí hermano me están dando por el cráneo no pero podemos mejorar el perfil de Andrés para que entonces lo que él puede hacer con esa información creo yo es ir realmente a la cabeza a la compañía a decir a tocar la puerta ¿no? no de bye perdón jefe jefe tengo una propuesta estratégica para esta compañía claro Cardona dígame pero rápido es que tengo otra reunión sí jefe yo sé que usted es muy ocupado pero yo creo que rápido ese con la practicante con cuatro cifras podemos arreglar esta compañía jefe estamos gastando mucho en personal hay áreas donde realmente podemos ajustar bueno Cardona por favor pásenme la propuesta y peínese un poquito para la próxima pero no jefe espérenme un momento espérenme un momento porque pero que quiere Cardona no porque es que estoy viendo yo manejo yo manejo la nómina de la empresa jefe yo le puedo decir a usted que sí ¿qué? permiso permiso ah hola hola ¿cómo estás? dígame mi amor hola jefe ¿cómo estás? ¿qué pasa mi vida? lo que pasa es que silencio Cardona andaría necesitando un permiso yo sé que lo pedí hace poquito el permiso pero andaría necesitando es que imagínese que me quieren ir con mis amigas a la playa está invitada si quiere sí va a ir Marianela va a ir Marianela también pero aparte necesito un aumento porque como está todo tan caro tan caro ah ya Cardona me andaba contando dígame ¿quieres Cardona? jefecito precisamente sobre eso te quería hablar sí ¿y este trabaja acá? no por mucho tiempo pero con ese pelo trabaja acá sí a mí me va a pesar echarlo es porque tiene dos niñas o sea yo no lo he echado es por dos niñas es un papá luchón sí ay pobrecito mándelo a sacar una fotocopia jefe justo antes de que le hagas el amor a ella el gallo se oye por radioactiva aprovechemos hoy entonces con todo lo que ha pasado y ha sucedido también para despedir este mes y darle también pues la bendición a otro mes nuevo que ya llega ¿no? la oración del día nos hemos dado cuenta que cada día estamos como más alejados de esa fe de la divinidad y a lo mejor lo que deberíamos hacer es acercarnos un poco más por eso nos pasa lo que nos pasa en el día a día y quizás estamos obviando no estamos teniendo en cuenta esa fuerza del más allá y eso lo entrega la oración del día Juliana eso es cierto Pachito a veces perdemos esa espiritualidad eso que te mueve el corazón el espíritu y además eso una persona que hace son only fans y ese tipo de cosas y demás está muy lejos de verdad de la paz y de la tranquilidad de la espiritualidad claro claro al contrario yo estoy completamente pegada a mi espiritualidad no, no, no está pegada a esta pero lejos le falta pegarse a esta divinidad pura que tenemos en Radioactiva y por eso les proponemos que cierren los ojos ¿qué importa si conducen? es que se levantan en otra vida y ya está ¿qué es lo peor que les puede pasar? levantarse en otra vida puede ser mejor que la que tiene ahorita pues es que hay que confiarnos ¿cierto? cuando uno tiene esa espiritualidad vive de la fe y se está manejando y cerrar los ojos no va a pasar nada porque pues la fe se cierren los ojos y déjese llevar de la oración del día en el gallo de Radioactiva a esta hora a esta hora en el gallo de Radioactiva una oración que llega al Cora Cora al Cora hoy es un día para agradecer gracias pagaron en la empresa y ya hay con que ir a darse en la cabeza pedimos oramos porque la situación de seguridad mejore en el país y en la capital que puede uno salir al parque de la 93 a pasear el perro o el Rolex oramos porque el próximo mes dejen de amañar partidos patinos paridos partidos en el fútbol profesional colombiano aunque Millos no gana ni pagándole a Yesurum señor señor en tus manos dejábamos el febrero que ya pasó y el marzo con semana santa pa quedarse pegado que llega altísimo como el precio de la gasolina altísimo te pedimos pezones te pedimos que Taylor Swift viaje más en Uber que en jet privado te pedimos que Vicky no sea presidenta ni alcaldesa ni administradora del grupo de Whatsapp buenos días para todos menos para los de Nacional que piden cerrar el atanasio y montar un Smart Fit